La Eucaristía de hoy estará presentada por las siguientes intenciones. Susana Reyes de Marco, Eladia Medina al cumplir seis años de fallecida, José Joaquín Cuevas, Olga González, Santiago Medina, Jesús María García, Francisco Vázquez, Teófila Tejeda, Ángel Macabe Quinto Año, Wilson de la Cruz Luciano. En acción de gracias por los sabores recibidos, por la salud de Janet Portés, en acción de gracias por el doctor Pultarco Bartolo, María Esther y Esperanza de Rodríguez, por la salud de Esperanza Gómez. Bienvenidos a celebrar nuestro encuentro dominical este décimo domingo, décimo octavo domingo del tiempo ordinario, al inicio del mes de agosto, mes que celebramos el inicio al año jubilar mariano y nuestra gesta resoradora, en el cual estamos llamados a vivir el valor de la honestidad con el tema, es mejor tener poco con honradez que mucho con justicia. A partir de hambre física de Jesús, quiere responder al hambre presente en el interior de cada persona, enviándonos a buscar comida que permanece y da vida eterna. Él nos da a conocer como el verdadero pan de la vida, dejando claro de quien cree en Él, saciará su hambre y sed interior y vivirá de una forma diferente de ser, pensar, de sentir en el mundo, en la comunidad y en la familia. Iniciamos cantando con gozo al Señor Jesús, que llega a presidir esa Eucaristía a través de su ministro, para alimentarnos con su palabra y la Eucaristía, y así saciar nuestra hambre y nuestra sed. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. Abba Padre, venga a tu reino, Abba Padre, venga a tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Nos alegramos en esta mañana y damos gracias a Dios, porque nos permite venir a vivir esta celebración eucarística. Este encuentro con Él en su palabra y en la Eucaristía. Para poder entrar a celebrar con plena disposición este sagrado misterio, vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Vamos a reconocer ante el Señor nuestras culpas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. y cantando con el coro, pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos con alegría en este domingo a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos, ayuda Señor a tus siervos Que imploran tu continua benevolencia Y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano En ellos tu obra creadora Y conservales los dones de tu redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Muchas veces como pueblo de Israel murmuramos al Señor Y a sus representantes cuando aparecen las dificultades Dios responde enviando lo que necesitamos Como hizo con su pueblo Dándole el maná que es anunciado anticipado del verdadero pan de vida Que es su propio hijo Escuchemos atentamente Del libro del Éxodo En aquellos días Toda la comunidad de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos junto a las huellas de carne Comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud Entonces dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita Pues quiero probar si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los hijos de Israel Diles de parte mía Por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan Para que sepan que yo soy el Señor, su Dios Aquella misma tarde Una bandada de cordinices cubrió el campamento A la mañana siguiente había en torno a él Una capa de rocío Que al evaporarse Dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco Semejante a la escarcha Al ver eso Los israelitas se dijeron unos a otros Manjú Es decir ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Este es el pan que el Señor les da por alimento Palabra de Dios Salmo de los consorrios Al salmo de los consorrios vamos a responder El Señor les dio un pan del cielo Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor Y de su gloria Cuanto nos han narrado nuestros padres Nuestros hijos los oirán de nuestra boca A las nubes mandó desde lo alto Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover maná sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y el monte de su diestra conquistará Pablo nos recuerda que como sus discípulos misioneros Estamos llamados a llevar una vida recta Y pura fundada en la verdad En la que se destaca la honestidad Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Declaro y doy testimonio en el Señor De que no deben ustedes vivir como los paganos Que proceden conforme a lo vano de sus criterios Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo Han oído hablar de Él Y en Él han sido adoctrinados Conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir Ese viejo yo Corrompido por deseos de placer Dejen que el Espíritu renueve su mente Y revístanse del nuevo yo Creado a imagen de Dios En la justicia y en la santidad de la verdad Palabra de Dios Jesús nos enseña Que la fe sin ser y honesta en Él Es hacer la obra de Dios Y que la señal clara De que es enviado del Padre Es el mismo Verdadero pan de vida Que sacie el hambre Y la sed más profunda De los seres humanos Aclamemos cantando con alegría El Señor Que nos alimenta con su palabra Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos Se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna Y que les dará el Hijo del Hombre Porque a este, el Padre Dios lo ha marcado con su sello Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado Entonces la gente le preguntó a Jesús ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió Yo les aseguro No fue Moisés quien les dio pan del cielo Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de ese pan Jesús les contestó Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien, nos acomodamos unos segundos Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala Fíjense mis queridos hermanos, hermanas Para nosotros poder entender que es lo que está pasando en esta liturgia de la palabra Tenemos que ver un poquito hacia atrás Los dos domingos pasados por lo menos Por lo menos estos dos domingos Que veíamos en estos dos domingos Hacen dos domingos Veíamos como Jesús veía un grupo de personas Que andaban como ovejas Sin pastos Recuerdan Y a Jesús le dio lástima Y se puso a enseñarle Con calma decía el Evangelio Se puso a hablarle de Dios Se puso a anunciarle la palabra A anunciarle el reino Que era lo que Jesús anunciaba Muy bien La semana pasada Veíamos a Jesús Multiplicando panes Porque había visto que esa misma muchedumbre Ahora tenía hambre Pero hambre de pan Hambre de comida Entonces Jesús aparece Primero Dando alimento espiritual Con la palabra Y luego dando alimento físico Alimento material Con el pan y el pescado Que multiplicó la semana pasada Bien Entonces ya tenemos ese Jesús ¿Qué es lo que pasa hoy En esta liturgia de la palabra? Jesús entonces Hace un aclarando Y dice Está muy bien Que ustedes quieran Alimento corporal Está muy bien Que ustedes quieran pan Eso se entiende Ahora Más importante Que el pan material Es el pan espiritual Y la crítica que hace Jesús La Inclusive La llamada de atención Que hace Jesús Es porque este grupo de personas Habían vuelto a buscar a Jesús Pero no detrás De los signos divinos Que Él hacía Sino detrás del pan Que Jesús le había dado Desviaron su mirada Desviaron la mirada De la búsqueda Del reino de Dios Por la búsqueda De los panes materiales Lo que nos pasa a nosotros Muchas veces En la iglesia Que vamos a servir A la iglesia Para recibir Bienes espirituales Y después Nos damos cuenta Que empiezan a aparecer Bienes Bienes materiales Y después Nos queremos quedar ahí Y es una llamada De atención Es una llamada A la atención Que nos hace Jesús Que fue lo mismo Que le pasó Al pueblo de Israel En el desierto Dejaron de ver El actuar de Dios Y se quedaron Simplemente En lo material Y hoy nos dice el Señor Lo material es importante Si inclusive Es necesario Por eso dio de comer A este grupo de hambrientos Pero no es lo más importante No es lo más importante Y por eso El llamado Que tenemos nosotros Es a creer a Jesús Es a creer en Jesús Porque creyendo en Jesús Creyéndole a Jesús Vamos a poder nosotros Ver realmente Hacia donde es Que debemos Tornar nuestra mirada Que es Hacia el Padre Hacia el Padre Por eso Por eso Mis queridos hermanos Hermanas Es la invitación Que hacemos hoy Es la invitación Que hacemos hoy A no desviarnos De que es Lo más importante Y lo más Importante Son los bienes Espirituales Que el Señor Tiene para nosotros Lo más importante Es la vida eterna Que el Señor Ha querido darnos Pidamos al Señor Entonces Que nos dé Su Espíritu Santo Para nosotros Nunca desviarnos Y si en algún momento Nos desviamos O nos tropezamos Pues que nos paremos Nos reencarrilemos Y volvamos al camino Por donde el Señor Nos llama A seguirle El camino del amor El camino del cambio El camino de la paz El camino De la misericordia Mis queridos hermanos Hermanas Que así sea Amén Les invito A que todos juntos Profecemos Nuestra fe En ese Dios Que Que nos invita A estar con Él A seguirle A Él Decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó Entre los muertos Y necesidades Y necesidades Por la iglesia Que es Jesús Que es Jesús Oremos Por todos los que sufren Especialmente por la pandemia Para que puedan encontrar El sentido de la vida De Jesús Asustador Y Señor de la vida Oremos Por nosotros aquí presentes Para que al comer el pan De la palabra Y de la Eucaristía Practiquemos la honestidad Y despierte en nosotros El hambre De ser pan Para los demás Como Él Oremos Te rogamos Óyenos Para que cada familia Asuma su compromiso Con la patria Los padres Eduquen a sus hijos En el valor De la honestidad Y oren Permanentemente Al Señor Para que sus hijos E hijas Sientan la alegría De que De servir al Señor A través del sacerdocio Y de la vida consagrada Oremos Te rogamos Óyenos Escucha Señor Estas súplicas Que en voz alta Te presentamos Y atiende también Aquellas que quedan En nuestros corazones Y que Tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos acomodamos Y cantamos Quiero estar Señor En Tu presencia Quiero estar Señor Junto a Tu mesa Y llevarte hoy Mis manos llenas Y entregarte hoy Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Tómalo Y acéptalo Señor Es mi cosecha Es mi cosecha Tómalo Tómalo Transformalo Señor Señor En pura Ofenda Ofenda Este sacrificio Amén 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 Que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para el plavanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te proclamamos llenos de alegría, diciendo. Santo es el Señor, Dios creador, el universo entero, y llenos de estar de tu montaña, de mar, de tierra y de cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador, el universo entero, y llenos de estar de tu montaña, de mar, de tierra y de cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tu, mi Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tu, mi Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros familiares, amigos, hermanos de comunidad. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, en el amor de Cristo compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros, Ten piedad Cordero de Dios El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús. El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros invitados a participar En este banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En este banquete del Señor En este banquete del Señor Señor Señor, sin ti yo soy Como un verso sin rima Señor, hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida Quiero entregarme a ti Para ser renovador Para ser renovador Ayúdame a ti Ayúdame a ti Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Te doy mi voluntad Te doy mi voluntad Ayúdame a vivir Ayúdame a beber Ayúdame a cambiar 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 Ayúdame, ayúdame a cambiar Yo soy el pan de vida, dice el Señor Quien venga a mí no tendrá hambre Y quien crea en mí no tendrá sed Oremos Acompaña Señor con tu permanente auxilio A quienes renuevas con el don celestial Y a quienes no dejas de proteger Concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención Por Jesucristo nuestro Señor, amén Avisos Buenas tardes Estoy aquí para recordarles Que hay misa de lunes a sábado aquí en la parroquia a las 7 de la mañana Los domingos son a las 11 de la mañana Todos los días 12 de cada mes Habrá misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe a las 6 de la tarde Y todos los días 1 y 19 de cada mes Habrá misa en honor a San José a las 6 de la tarde También recordarles que hay misa los jueves y sábados en la capilla A las 6 de la tarde y los domingos a las 8 y media de la mañana Todos los primeros viernes de cada mes Habrá misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús a las 6 de la tarde en la capilla La adoración al Santísimo es todos los jueves en la capilla a las 5 de la tarde Las charlas pre-bautismal son cada segundo sábado de cada mes en la capilla a las 3.30 de la tarde Mientras que los bautizos son cada tercer domingo de cada mes Aquí en la parroquia a las 10.45 de la mañana La catequesis de primera comunión y confirmación Se estará realizando todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en la capilla Los misioneros de paz tienen que recordar que tienen reuniones y formaciones todos los jueves Después de misa a las 6 de la tarde en la capilla Y la pastoral social todos los domingos en las misas se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para los necesitados La pastoral social cuenta con el apoyo de cada uno de ustedes También quería avisarles que el grupo de jóvenes La Paz de Cristo Nos encontramos a las 7 en el salón parroquial de la capilla Cristo de Perdón Que pasen buenas A las 7 se reúnen los jóvenes Todos los Jueves Jueves, muy bien Jueves a las 7 Gracias por la invitación La parroquia Padre Robert Alcántara Para mí siempre una alegría poder venir a celebrar con ustedes Ahora pues les imparto con mucho cariño la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y les acompañe siempre A vivir con alegría lo celebrado Vayan en paz Demos gracias a Dios Gracias Más mira lo que hay Sober Mira lo que hice en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Yo estaba perdido Yo estaba olvidado Pero Jesucristo de mí se acordó Se llevó mi pena, se llevó mi llanto Y de su esperanza mi corazón lleno Míralo que hizo, míralo, míralo que hizo en mí Él me levantó y me liberó, míralo que hizo en mí Míralo, míralo que hizo en mí Míralo que hizo en mí Él me levantó y me liberó A seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Este video ha llegado a ustedes Su administrador, Yatmaí Coru Campuzano Yatmaí Coru Campuzano Yatmaí Coru Campuzano Gracias por ver el video